Muy bien, estamos a 20, será duet sobre línea A, cola, suenan de entrada. Revenido Juanjo con la brúa, de partida más abierto Juanjo con la 5. Voy a ir abierto, voy a ir abierto. Ah, vale. Revenido, duet sobre A. Uno, dentro estoy. Dentro. Vemos a la cola, con cinturón. Dentro. Que suene un poco. Era Oriol. Alerta naranja en Mallorca, donde la lluvia vuelve a caer con fuerza, sorprendiendo a muchos. También ha sorprendido el frío. Del verano al viernes, esa es la sensación que se tiene hoy en muchos puntos de España. Los termómetros han bajado de repente 10 grados, dejando nieve y puertos cerrados en Pirineos, en Asturias y en el norte de Castilla y León. En Cantabria, que hay un poco más que le quedamos a la escuela. Coleamos a la 5, Oriol. 5. Buenas tardes. Bien, primer sumario viene por B. Suena de entrada. De dos lugares muy concretos, el Parlamento de Cataluña y el Senado. Dentro. Que suene. Constituir la República de Cataluña y la Constitución. Pasarás con la siguiente miniaturión. Con la presencia en el ciclo solo de los diputados independentistas, el Parlamento aprobado por la legislación que no se ha hecho sumario a la coalición unilateral de independencia, el mundo tuvo ningún esfuerzo. Empieza por total. Luis Allista Sánchez. Que aclame la voz un poco, por favor. Este fondo no me acuerdo. El artículo 155 de la Constitución. Gracias.